Hola, queremos hablarles sobre nuestra estancia en el Gran Hotel Ciudad de México, el cual está ubicado en el centro histórico a unos cuantos pasos del Zócalo. Al entrar al hotel no pudimos pasar desapercibido su mayor atractivo, el emblemático vitral Tiffany que se encuentra en el lobby, el cual fue creado por el artista francés Jacques Gruber y se compone de más de 20.000 piezas de colores. También nos llamaron la atención sus antiguos elevadores postrados en los costados. Al llegar a la recepción procedimos a registrarnos. El personal nos atendió de maravilla y hasta champaña y dulces mexicanos nos ofrecieron. Subimos por el elevador que el mismísimo agente 007 utilizó para llegar a su habitación en la película Spectre en el año 2015. El Bellboy nos contó que el edificio se construyó en 1899 y durante la época porfiriana fue un gran almacén de la Ciudad de México, llamado Centro Mercantil. Posteriormente nos llevó a nuestra suite, la cual contaba con una amplia estancia, un baño equipado con todo lo necesario, y una recámara bastante cómoda. Los beneficios que recibimos por ser miembros de Expedia Gold Plus fueron un kit de bienvenida que incluía frutas y golosinas, además de un upgrade a una habitación con vista al Zócalo, que disfrutamos a pesar de que había una gigantesca carpa por un evento que se estaba realizando. A la mañana siguiente nos deleitamos con un rico desayuno en la cafetería del hotel. Así fue como disfrutamos de nuestra estancia en el Gran Hotel Ciudad de México. ¡Gracias!